Hola, les doy la bienvenida a un video más. El día de hoy aprenderemos a reiniciar nuestra materia en la nueva interfaz de la plataforma. Esta función sirve cuando tenemos un espacio diseñado y nos interesa utilizarlo nuevamente en un nuevo semestre y con nuevos estudiantes. Significa que podemos mantener todas nuestras actividades y recursos y solo eliminaremos los registros, entregas de tareas y participaciones en foros, etc. de nuestros alumnos y alumnas anteriores. Antes de comenzar, es importante que revises si alguno de los trabajos que subieron tus estudiantes es útil. Y si es así, los puedes guardar en tu computadora o en la nube de Google Drive. Una vez que hayas respaldado toda la información que te interesa, es momento de comenzar con el proceso. Para hacerlo, deberemos tener el curso que deseemos reiniciar abierto. Desde este momento, nos podemos dar cuenta que algunas funciones cambiaron de lugar. Antes, para reiniciar, dábamos clic en el engrane que se encontraba en la esquina superior derecha. Ahora, debemos ubicar la barra roja que se encuentra en la parte superior de nuestro curso y localizar el botón de Más. Al darle clic, se despliega un menú con diferentes opciones. Seleccionaremos la última, Reutilización de curso. Aquí, es importante que ubiquemos el recuadro que dice Importar. Y al darle clic, nos va a mostrar la opción de Reiniciar. Nos muestra la misma pantalla que en la versión anterior, por lo que debemos seguir los mismos pasos. Recuerden que es importante habilitar la fecha de inicio de curso. En este caso, utilizaré nuevamente este espacio para el semestre de otoño, que inicia el 12 de agosto del 2024 a primera hora. Las opciones siguientes las dejaremos así, pero expandiremos todas las demás. En el rubro de roles, es importante seleccionar a los estudiantes. Para confirmar que solo hayamos seleccionado este rol, se pondrá en color azul. Después, en el libro de calificaciones, debemos seleccionar únicamente la opción de Eliminar todas las calificaciones, para mantener las categorías que ya hemos creado. En grupos, debemos eliminar todos los grupos y agrupamientos. En las tareas, todos los envíos y las anulaciones. Los libros, los mensajes de los foros. Y en los exámenes, todos los intentos y las anulaciones. Por último, también debemos eliminar la asistencia. Antes de continuar, es importante señalar que al dar clic en Reiniciar el curso, no se podrá dar marcha atrás. Todas y todos los alumnos que estaban inscritos y todas sus tareas, participaciones, etcétera, se eliminarán definitivamente. Una vez que estemos seguros y seguras, daremos clic a Reiniciar el curso. Este proceso puede tomar algunos minutos. Una vez que termine el reinicio del curso, nos mostrará todo lo que se realizó. Y daremos clic en el botón de Continuar. Y listo, ya aprendiste cómo reiniciar tu materia con la nueva interfaz de la plataforma. ¡Gracias!